Valentine, ciudad de locuras, no se esperan para nada el asalto del colono ninja, así que vamos a ello. Y hola, 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 muy buenas, soy Facey y ven aquí a traerte un pequeño asalto de esos especiales que hay a ciertas tiendas en el juego que la verdad es que molan un montón y es que aquí nos encontramos de que literalmente estamos en Valentine, así que sin ir más lejos, si estás en el capítulo 2, Valentine, el médico de Valentine, para ser aquí, bueno, te pone médico, ¿vale? No hay mucho más que rascar y es uno de esos atraquitos a tiendas que se pueden hacer pues de distintas formas, ¿vale? Básicamente aquí hay dos puertas de entrada, estoy buscando a ver si hay alguna trasera un poquito con menos ruido, en caso contrario, de loco por la parte delantera, como no, con el arma pacificadora que por cierto no tengo. Ah, mira, 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 oh, oh, con qué estilazo guarda el arma. Bueno, ni que decir de que sí, el Valentine, no, no, no lo voy a poner aquí en el mapa porque ya es más que suficiente. Bueno, ni que decir de que vamos a seguir también aquí dándole caña al modo offline de Red Dead Redemption 2 mientras sale el modo online de Red Dead Redemption 2. Y es que a esto me estoy refiriendo literalmente a que el modo multijugador lo jugaré en Twitch, cuyo enlace se encuentra aquí abajo, ya si vuelvo al anonimato. Uniros ya si queréis, haciendo huequitos y cogiendo sitio, guardad vuestra silla favorita, pero cuando salga aquí el online vamos a reventar a jugar con todos ustedes y toda la peña que se encuentra dentro de la misma crew. Resulta que le estoy jodiendo a este hombre el madero. Bueno, ya tenemos aquí las armas para robar favoritas, la escopeta de mano, está limpita o eso espero. Así que vamos a echar un vistacito a ver qué es lo que hay aquí dentro. Ya vale, en caso de que... Hola, 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 muy buena, es que es lo que le podemos vender aquí a este hombre. Yo no te quiero vender nada, yo lo que quiero aquí es robar tranquilamente. Así que ya digo, la forma de iniciar aquí el tema es interaccionar con esta puerta. Con esta puerta que está aquí atrás. Mira, 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 mira. Bueno, eso lo dirás tú. Así que, bueno, de verdad que el juego no sé cómo se lo ha montado, pero que a ver que hay una puerta de esta. ¡Oh, Odriscol! ¡Qué hijo de... ¡Qué cabronazo! Que vamos a tener que darle amor. Pues bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estás un poco nervioso, ¿eh? No se esperaba usted que yo fuese en realidad el coloro ninja. No, 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 no. No lo he... ¡Tú! El trastero. Mira cómo se cae rápido, ¿sabes? Me dice yo. El trastero. Al tema. Sí, venga. Venga, perfecto. Bueno, aquí hay que ser rápido porque incluso tenemos un pequeño armita que robar, según habéis comentado. Por Instagram y por Discord, cuyo enlace se encuentra aquí abajo. Mira, mira. Ahí está, con esta, ¿no? Muchísimo. ¡Uh! Se echan nota para el lado y te dicen, madre mía. Mira, mira cómo está. ¿Tiene usted miedo de que me vuelva muy loco, eh? Bueno, vamos a ver cómo está por aquí la cosa. Aquí tenemos un Odriscol en la mesa. Efectivamente, tenemos un arma ahí en la mesa. Hay otra puerta trasera y, bueno, a ver si podemos hacer aquí el temita rápido. Y yo. A cuchillo en la cabeza, como ninja. Como buen ninja. Así que, mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a salir... Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Ese es el estilo. Mira. ¡Uh! Andá, cómo está el tema. Y ahora es el... ¡Hostias! Esto sí que no me lo esperaba. Ahora sí. Rápido. Hay que saque el arma. Que hay una pipa. Que hay una pipa potente. Bueno, experto en armas. Ya tenemos ahí el tema. Tenemos aquí la pipa Scottfield. ¡Mierda, mierda! Hay una caja fuerte. Esto tenemos que reventar de alguna manera. Realizar mantenimiento. No, tío. No, 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 no. Tengo dinamita. Tengo dinamita. No puedo... Mierda, mierda, mierda. Mierda que vienen. Que vienen. Que vienen la poli. Y... ¡Hostia! Que los de hecho están ahí enfrente. Y oye, pues el cofre me lo abro ya. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Hostia, tónico para el pelo. Es lo que necesito. Es justo lo que necesito ahora. Vamos a coger aquí plata. Vale, muy bien. Más cositas para robar. ¡Uy, tía! Corre, 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 corre. ¡No, no, no, no! Que me van a ver. ¡Hostia! No me diga. ¡Hostia, tío! Pues... Bueno. ¡Hostia, tío! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Hay un error! ¡Aquí hay un error! Además, como saben que soy yo, si soy un ninja. Que me olerán, supongo, ¿no? Llevo ya tiempo sin darle aquí al personaje, sin darle... ...un lavadito. Tío, pues vamos a correr aquí salvajes por la naturaleza. Para eso tenemos el Winchester de los atracos. ¡Señor! ¡Señor! Tengo que insistirle en que pare. Tío, caballo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero no te pares ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Al norte, al norte! ¡Hostia, que le están dando al caballo! ¡Tío! ¡Estos son buenos! ¡Hostias! ¡Que me la pego! ¡Ah! ¡Que me la... ¡Que me la pego! ¡Joder! ¡Que me la... ¡Que me la pego! ¡Mierda, que me la pego! ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, el de arriba, ¿qué pasa? Munición, balas infinitas, ¿eh? Ya veo que a usted no le cuesta. Como, claro, como es Chery. Oye, pues vamos a escapar aquí de la mejor forma que se me ocurre. Tiene por aquí al norte. El de arriba está puto loco disparando a todo lo que se le cruza. Vamos a bajar aquí porque la profundidad tampoco creo... No parece que sea demasiado, ¿no? Porque aquí delante hay roca. ¡Hostia! Pues sí que es demasiado. ¡Escapemos! ¡Junto a la corriente, caballo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! Ahora sí que sí. Los agentes me están buscando. Bueno, porque me sigan buscando. Voy a quitarme la máscara porque ya no soy Arthur Morgan. Ah, ya no soy el colono. Ese misterioso personaje. El colono ninja. Soy una persona normal y corriente. Soy Arthur Morgan. Mira, ni siquiera tengo armas. Maldita sea. Soy aquí una persona de bien. No busco problemas. Y bueno, aquí tenemos uno de las pistolacas que creo que han comentado que es de las mejores. Y la verdad es que por potencia de momento el de Bobbeth Coffey se lleva la palma. Son seis balas. La dispersión está bastante bien. Recarga. Bueno, también va aquí con el termita. No está nada mal. Y para hacer aquí un mantenimiento de lema para ver un poquito más de cerca. ¡Oh my god! ¡Qué buena arma! Y vale, si cambiamos un poquito... Hostia, que la me la puedo limpiar. Recargar. Y yo. Caballo, ya está, ¿eh? Lájate. Venga. Lájate. Calma. Caballo, que ven tus ojos. Que no veo yo como ser humano. Acá de todo bien, ¿no? Sí. Parece ser de que no hay nadie. No hay nadie que pueda pararme de asombrar este magnífico arma. Mira qué pistola. Pero mira qué pistola. Mira, mira. Ahí cómo se cambia la mano. Mira, mira. Oh, qué guapo. El moledeado en la parte de... del gatillo para martillar. Bueno, del martillo del arma, ¿eh? Madre mía, qué guapo. Yo sé que está sin tunear. Así que nada, otra armita que se va a venir aquí a mi arsenal. Y la verdad es que creo que ya sin mejorar tiene mejores estadísticas que el resto de armas que tengo aquí de a una sola mano, ¿no? Bueno, ¿no? Por alcance, ¿no? Cadencia es inferior a mi... al Cattleman. Recarga. Se puede rellenar. De hecho, todavía se puede mejorar un poquitín el estado también. La precisión baja un pelín del Cattleman. Pero se lo gana aquí el Scofield. Así que ya digo, para esta arma, de momento, es mi nuevo rifle mi nuevo rifle favorito hasta que se diga aquí lo contrario. Así que, oye, mira. Merece la pena. Un revolver potentorro, he volado la cabeza a un par de Odriscol, he intentado hacer el asesinato de forma tranquila. Aún así, sí es cierto de que más adelante recomendaría pasar por si se puede... Uy, 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 qué poca falta. Si se podía aquí pasar para coger al hippie y robar o intentar dinamitar esa caja fuerte de la pared, merece la pena porque ya digo, seguramente habrá pastuki y la verdad es que interesa bastante todo ese tipo de cosas. Y aquí también he comido al caballo mientras estoy aquí... Tío, dale a tu caballo un azucarillo, un poquito de heno, ¿no? Ahí está. Heno al caballo. Madre mía, qué bien come. Pues bueno, no puedo terminar de otra forma que no sea poniéndome aquí el pañuelo de... Ahí está, mira, el fucker. No, no, todavía no es el fucker. Saca el arma. Ahora sí es el fucker, el auténtico coloro ninja como Dios manda. Mira ahí, para que se vea bien, para que lo disfrutéis. Pues bueno, está así del vídeo este pequeño robo, ya digo, está en la tienda del médico en Valentine, basta con que te acerques y interactúes con la puerta, te acercas al tendero y la apuntas y le das hacia arriba en el de pa, ¿no? Hacia arriba en el de pa. Con eso automáticamente puedes hacer aquí este pequeño traco y guiar la parda. No hay forma de hacerlo en silencio como ya has visto, incluso yendo con cuchillos arrojadizos. Me la han liado. ¡Qué tranquilo, amigo! Muy buenas. ¡No, no, no! Muy buenas. Vamos a quedar en nota. ¡Ay, este es bueno! ¡No, no, no! Muy buenas. Sé que es nota que me compran. ¿Qué le pasa en nota? Y hace un colono en medio de... Otro pirado de la cabeza por aquí perdido. Bueno, ya digo, espero que te haya gustado el vídeo, al menos tanto como mi realizarlo. Ya digo, los atracos son muy divertidos, te animo a intentarlo. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Así que, bueno, like y sub, si me ayuda aquí a tener contenido del canal y así nos vemos muy pronto en otro vídeo. Así que, venga, hasta la próxima. Y ese es mi móvil sonando en Instagram que me estáis escribiendo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!